Rompe el silencio el cantante y actor mexicano Danny Ray, quien fue arrestado en Argentina y extraditado a su país, donde ahora espera ser enjuiciado por el presunto abuso sexual de su sobrina de tres años de edad. Atziri Cárdenas Camarena ingresó a la cárcel en Jalisco, en la que está recluido, y se une para presentarnos en exclusiva sus primeras declaraciones tras las rejas. Adelante, Atziri. Gracias. Detrás de mí el penal de Jalisco, donde desde el pasado mes de marzo se encuentra recluido Danny Ray. Nuestra solicitud de ser entrevistado detrás de las rejas fue aceptada, y aquí en primer impacto escucharán sus declaraciones frente a estas gravísimas acusaciones. Bajo estrictas medidas de seguridad, ingresamos a esta cárcel en Jalisco. Danny Ray llegó vestido de crema, color obligatorio en México para la mayoría de las personas privadas de su libertad. Todo lo que yo te voy a decir es la verdad, no es mi verdad. Es la primera entrevista que el actor y cantante de 36 años concede desde que fue arrestado por la Interpol en enero en Argentina. Sé que todo lo que se ha dicho de mí es una mentira, es una calumnia. A una supuesta venganza atribuye la seria acusación que enfrenta por abuso sexual infantil agravado. La presunta víctima es su sobrinita de tres años, una sobreviviente de cáncer. Me inventaron una historia de pies a cabeza, no hay pruebas, es una mentira. Yo amo a mis sobrinas, mis sobrinas me aman. Su hermana lo apoya y afirma que la acusación es una vil infamia. Esto nos dijo en marzo. Yo como madre sería la primera en demandar a la persona que le hizo algo a mis hijas. O sea, y te digo algo yo, mis hijas me cuentan todo. El acusador de Danny Ray es su excuñado, con quien admitió tener serias diferencias por el trato que dice, le dio a su hermana durante su matrimonio. Según él, tras agudizarse los problemas, se llevó a la hermana y sus sobrinas a su casa. Ahí habría ocurrido el supuesto abuso. Pero él dice que es imposible porque nunca estuvo solo con ellas. En ese lapso, ¿pudiste enfrentar a tu acusador y decirle de dónde provienen esas acusaciones? No, porque siempre se esconde, porque no me puede ni dar la cara. En marzo, tras una audiencia de casi 12 horas, una jueza dictaminó que existía evidencia para continuar adelante con la acusación. Esto nos dijo su entonces abogado defensor. Solamente se basó en una declaración de la niña que hace ante el psicólogo, donde dice la niña que aparentemente, digo, la niña dice, sí, que sí la tocó. ¿Por qué no se basó en las pruebas? No dejo entrar ni siquiera el perito, que es importantísimo. El acusador de Dani Rey ha denegado dos solicitudes de entrevistas, pero en declaraciones escritas esto es parte de lo que nos dijo. Se trata de abuso sexual infantil, son mis hijas, no voy a formar parte de revictimizarlas más. No le veo sentido a dar una nota para que la gente que no me importa la vea. Dani, si no logras probar todo lo que dices, ¿estás consciente que podrías pasar aquí hasta 10 años tras la red? Hay más de esta entrevista exclusiva en Primer Impacto en solo minutos. No se vaya. Ahora yo regreso con ustedes a los estudios. Muy fuerte, gracias a Siri. En la segunda parte, Dani Rey también relatará cómo son sus días tras las rejas en México. Además nos cuenta todo lo que vivió en Argentina cuando fue rezado por la Interpol. Así que ya regresamos con mucho más de esta exclusiva de Primer Impacto. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.